2. Sara Carbonero se separó inesperadamente en 2021 de Iker Casillas, tras una sólida relación de años y dos hijos en común. Desde entonces, han tomado caminos separados, pero esto no quita para que de vez en cuando sean protagonistas juntos de la actualidad. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Sara Carbonero ha visto que se ha publicado cómo es su relación actual con el que fuera portero del Real Madrid. Tras ello, no se ha quedado callada. Ha decidido publicar una frase en sus redes que es un mensaje claro y directo. Sara Carbonero, tras romper con Iker, estuvo saliendo con Kiki Morente, pero todo acabó. Sin embargo, poco después, inició un romance con el también músico Nacho Taboada, con quien sigue. 3. Han dado forma a una pareja sólida, de la que conocemos muy poco porque llevan su historia de amor en la más absoluta, pero ese secretismo no quita para que la periodista frecuentemente esté en el disparadero mediático por ese noviazgo. Aunque, sobre todo, ella cobra protagonismo por cómo se lleva con su ex marido. Buena muestra de esto último es que ahora se ha dado a conocer un dato más en el español. En concreto, se ha publicado que la cordialidad existe entre Sara Carbonero y Casillas, por el bien de los dos hijos que tienen en común. Es más, se llevan muy bien, siguen manteniendo una amistad. Tanto es así que ella ha celebrado recientemente una fiesta por su 40 cumpleaños y lo ha invitado. Fiesta en la que, al parecer, el exfutbolista incluso estuvo charlando en perfecto armonía con Nacho. Y es que tienen un contacto, normal. Fiesta en la que, al parecer, el exfutbolista incluso estuvo charlando en perfecto, Fiesta en la que, al parecer, el exfutbolista incluso estuvo charlando en perfecto, Fiesta en la que, al parecer, el exfutbolista incluso estuvo charlando en perfecto,